... ... Donde Bolíar presentó una propuesta de constitución una propuesta de constitución que enmarcaba muchas cosas la visión de lo que debería ser la nueva república, la tercera república una república donde la soberanía del pueblo debería ser preponderante una república donde la esclavitud tenía que desaparecer una república conformada por tres poderes y además Bolívar propuso allí un cuarto poder el poder moral una república que debía tener como bandera la moral y las luces la educación para garantizar la permanencia de las instituciones de esa nueva república moral y luces son los polos de una república moral y luces son nuestras primeras necesidades sigue hoy más vigente que nunca el planteamiento de Bolívar y vecen y en muchos sentidos en fin una república fíjense que lo mencionó el profesor Escamillo desde luego que Bolívar tomó como referencia los gobiernos los gobiernos de muchos países los sistemas de muchos países pero obviamente agarrando lo mejor de esas experiencias Bolívar también expresaba allí en ese discurso eso de no copiar modelos de adaptar nuestra constitución nuestras leyes a las realidades que se vivían en aquel entonces en la patria así es que Bolívar recogió muchas cosas en ese discurso muchos se atreven a decir que fue el mejor discurso de Bolívar en toda su historia 200 años de ese discurso y apenas hermanos y hermanas apenas hace unos días se cumplieron 20 años 20 años fíjate lo que hay es que quitarle un cero a los 200 20 años de la toma del poder político en la república del comandante supremo y eterno Hugo Chávez Rías y ese mismo día Chávez pulsó el botón de la constituyente como él mismo lo expresó ¿para qué? para comenzar la refundación de la patria para acabar con la cuarta república y que naciera en esta patria de Bolívar la quinta república aplausos 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 aplausos